Tras guardar descansó después del triunfo frente al Lugo, el Real Zaragoza ha vuelto al trabajo en la mañana de este lunes, comenzando a preparar el último encuentro de la Liga Smart Bank que disputará ante la Real Sociedad B. Los de Juan Ignacio Martínez sobre el verde de la Ciudad Deportiva han dado los primeros pasos con un entrenamiento táctico para buscar una victoria en San Sebastián y cerrar así la temporada de la mejor manera posible. Mañana martes el equipo aragonés se ejercitará de nuevo en las instalaciones de la Ciudad Deportiva para continuar su puesta a punto para el duelo del viernes.